Bien, aventurado el varón que no anduvo en consejo de manos Ni estuvo en camino de pecadores y se ha sentado en silla de escarnecedores Sino que en la ley de Cuba y en la ley hasta su delicia Es un ley medita del día y de noche Medita del día y de noche Y será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas Y que da su fruta, su tiempo y su boca no caerá Y todo lo que hace prosperará No así los malos Que son como el dama que el viento arrebata Que el viento arrebata Por tanto, no se levantará los malos el juicio Bien, aventurado el varón que no anduvo en consejo de manos Bien, aventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores Y se ha sentado en silla de escarnecedores Sino que en la ley no reclave Y en la ley hasta su delicia Que su ley medita del día y de noche Medita del día y de noche Y será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas Y que da su fruta, su tiempo y su boca no caerá Y todo lo que hace prosperará No así los malos Que son como el dama que el viento arrebata Que el viento arrebata Ah, 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 ah 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah